El día de hoy volvemos con esta icónica obra del artista español, Ladrip, en la cual seguimos las aventuras de Son Goku, que nunca perdió sus recuerdos. Anteriormente vimos sus andanzas en la tierra, causando estragos de niño y oprimiendo a Milk durante su adolescencia, hasta que finalmente su hermano Radix había ido a recogerlo. Así, ambos guerreros partieron juntos rumbo al espacio para invadir planetas en compañía de Nappa y Vegeta. La última vez que vimos al grupo, estos se encontraban batallando en el planeta Lykor, contra los poderosos guardianes de ese mundo. Estos hombres lobo acrecentaban sus poderes con la luna llena, al igual que los Seajin. Sin embargo, al transformarse en Osaru, Kakaroto perdió el control de sí mismo y tuvo que ser derribado por Vegeta, el cual esercenó la cola para que ya no fuera un estorbo. Al ver aquello, los licanos hicieron lo mismo con el príncipe, para que éste perdiera su transformación. Ahora, ¿qué pasará en este nuevo capítulo? Recuerden siempre ir a la descripción y comentario fijado para apoyar las redes del autor y que éste continúe con su gran obra. Capítulo 13. Desequilibrio de poderes. El poderoso Fenris había conseguido cortarle la cola a Vegeta de un certero golpe utilizando la palma de su zarpa como una espada de ki. Tras esto, el Seajin revirtió a su forma normal en un santiamén, mientras sus oponentes lo celebraban. Al ver esto, Nappa advirtió a Radix que tuvieran cuidado. El pelilargo se enfrentaba a los dos licanos más débiles en simultáneo, mientras Nappa tenía apresado al salvaje Amarok. Este mismo llamó la atención del Seajin y de inmediato abrió sus fauces para lanzar un potentísimo ataque de energía, dándole de lleno en la cara a su desprevenido oponente. Cerca de allí, Radix enroscaba su cola en su cintura para evitar que los licanos consiguieran cortársela. Frente a él, el viejo Nanook y el pequeño Mako aunaron sus fuerzas y dispararon juntos infringiendo un gran castigo sobre el terrible invasor, el cual apenas y pudo cubrirse de la doble ráfaga de ki que se le vino encima. Sin embargo, pasado el ataque, Radix se mostró sin daños graves en su cuerpo, aunque su armadura sí que estaba rota y su pelaje chamuscado. Furioso, el Seajin contraatacó abalanzándose sobre los licanos y declarando un bestial golpe sobre Nanook. El anciano fue alcanzado como una mosca por el manotazo de los Zaru y acabó incrustado en el suelo formando un gran cráter. El pequeño Mako tembló de miedo, viendo a su mayor inerte en el piso, preguntándose si acaso este habría muerto. No obstante, no tuvo tiempo para nada más, pues el despiadado Radix retomó su asedio, alcanzándolo con un terrible puñetazo. Mientras el grupo continuaba batallando, Goku consiguió recuperar la conciencia tras haber sido vapuleado por Vegeta. Aunque claro, él no recordaba nada de aquello. Al mirar al frente vio el campo de batalla y allí mismo su hermano continuaba hostigando al pequeño Licano, al tiempo que Nappa se sacudía la polvareda del ataque de Amarok. Por su parte, Vegeta se veía en serios problemas, siendo rodeado por Nibia y Fenris. El seajin criado en la tierra observó al príncipe que había perdido su cola justo como él. Al buscar con la mirada al quinto Licano, pronto notó que este estaba muerto en el suelo, siendo la primera víctima de sus compañeros. Sin perder tiempo, Goku corrió hacia él y decidió quitarle la ropa. Hey no, ese era otro Kakaroto colonizador. Este no es así, creo. Goku le quitó los pantalones o no. Ah, para ponérselos él, porque había perdido los suyos cuando se transformó. Por su parte, Vegeta expulsaba todo su ki, mientras mascullaba furioso al haber permitido que aquellas basuras le cortaran la cola. Frente a él, Fenris y Nibia sonreían tranquilos, pues ahora sus propios poderes eran mucho más altos que el seajin. Luego de que este último hubiera perdido la transformación. Ante aquellas afirmaciones, éste les advirtió que no se confiaran tanto, puesto que la batalla todavía no terminaba. Capítulo 14. La solución de Vegeta. El príncipe seajin comenzó a acumular una gran cantidad de energía. En la distancia, Goku fue el primero en percatarse de esto, pues era el único que podía sentir el ki. Por su parte, Fenris y Nibia se burlaron, asegurándole al invasor que ya no podía lastimarlos con sus poderes actuales. Ante lo cual, Vegeta respondió que no pensaba utilizar ese ataque con ellos. Tras esto, el guerrero arrojó todo su poder apuntando directamente contra la luna llena de Lyko. Fenris comprendió de último momento lo que intentaba hacer su enemigo, al tiempo que gritaba con desesperación, pero ya era muy tarde. El orbe blanco fue consumido por una brutal explosión, tras el impacto del terrible rayo del seajin. Lo cual hizo que todos los licanos comenzaran a perder sus poderes. Por supuesto que estos no fueron los únicos afectados, pues Nappa y Radix también revirtieron su transformación luego de la explosión lunar. El príncipe seajin confrontó en ese momento a Fenris y Nibia, diciéndoles que parecía ser que su oportunidad de victoria se había esfumado. Cerca de allí, Nappa y Radix se dispusieron a liquidar a Mako y Yamarok, los cuales ya estaban muy desgastados por haberse medido en contra de los Osaros. Nappa cargó todos sus poderes listos para liquidar a su rival, el cual le aseguraba que no se rendiría. Ambos colisionaron intercambiando duros golpes, pero el agotamiento del cano era evidente, y el seajin comprendió que lo superaba por bastante. Después de una breve escaramuza, Nappa decidió darle fin a la vida de su enemigo, cargando un ataque de energía en su mano derecha y disparando directamente contra Amarok. Este se vio envuelto en la onda de Ki y solo pudo gritar en agonía, mientras su carne era desgarrada y separada de sus huesos por el haz de plasma. Hasta que por fin todo su cuerpo quedó hecho cenizas. En otra parte del campo de batalla, Radix ultimaba a su vez al pequeño Mako, profinándole una auténtica paliza con una seguidilla de puñetazos, tras lo cual simplemente remató al inconsciente niño con un disparo, mientras este se encontraba indefenso en el suelo. Goku vio como su hermano y el otro tipo acababan de rematar a sus rivales, mientras que él no había sido de ninguna utilidad. Furioso por esto, el guerrero decidió que ayudaría a Vegeta, el cual se debatía contra sus dos rivales al mismo tiempo. El príncipe había conseguido atrapar a Nibia y preparándose para eliminarla. Fenris le suplicó que la soltara y se enfrentara contra él, pero Vegeta le respondió que ¿por qué haría tal cosa? En ese instante Goku intentó tomar por sorpresa al líder de los Dicanos, pero este mismo era muchísimo más poderoso que el guerrero de clase baja, con lo cual consiguió atraparlo y movilizarlos en dificultades, amenazando a Vegeta diciéndole que si no soltaba a su compañero, entonces su amigo lo pagaría muy caro. Aquello hizo divertir de sobremanera al líder de los Seajins, quien no tenía ningún tipo de empatía por Goku. Por esto mismo, simplemente se deshizo de la Likana utilizando su ataque con los dedos y reventándola desde adentro. Ante tal espectáculo, Fenris gritó furioso, desgarrando la piel del Seajin de clase baja. Kakaroto huyó en agonía y luego cayó de rodillas mientras la esencia brotaba copiosamente de sus heridas. El Likano le señaló a Vegeta cómo había quedado su compañero mientras este mismo suplicaba por su ayuda en el suelo, agonizando al borde de morir. El príncipe entonces le lanzó una rápida mirada a Kakaroto y enseguida estalló en una gran carcajada, asegurándole a Fenris que esa escoria no le importaba para nada, pero lo que sí le enfurecía era que le hubiesen cortado su cola. Viendo a su hermano hacer un papel tan lamentable, Radix murmuró que al final era cierto que este no había servido para nada. Ante lo cual, Nappa añadió que eso era esperarse por un miserable guerrero de clase baja. En esos momentos, el líder de los Likano sujetaba a la última hembra de su especie mientras la veía fallecer poco a poco. Justo antes de morir, Nibia le suplicó con su último aliento que vengara a su raza. Eso haré, respondió entonces Fenris, el último de su especie. Capítulo 15. Extinción. El guerrero de Likko embistió valientemente contra Vegeta, pero el príncipe se movió a hipervelocidad, haciendo que el furro golpeara una imagen residual. En ese momento, el seajin reapareció por la espalda de Likano, propinándole un golpe directamente en la nuca y haciéndolo estrellarse contra el suelo, mordiendo así el polvo. Nappa y Radix entendieron que el combate ya estaba sentenciado, y el grandulón le ordenó a su compañero que llamase a sus naves. No obstante, Fenris volvió a levantarse sujetando su nuca y decidió que debió utilizar su técnica secreta. Así este mismo apuntó sus dedos lanzando un ataque doble llamado Hokka-Kubim. Los disparos de plasma conectaron directamente contra las botas de Vegeta, y de un momento a otro la extraña energía se transformó en una especie de pegamento que lo dejó inmovilizado al villano contra el suelo. El príncipe se debatió sin éxito para intentar zafarse, y Fenris pasó a la segunda parte de su técnica, hundiendo ambas palmas en un terreno y lanzando un segundo disparo llamado Kanketsu-sen. Este mismo emergió desde el suelo bajo Vegeta como un auténtico geyser y plasma envolviendo al guerrero por completo en una columna ardiente de energía. Nappa y Radix miraron con cierta aprehensión lo acontecido, pero respiraron tranquilos cuando su líder emergió de entre la nube de polvo, con apenas algunos rasguños. De esta forma, Vegeta empezó su contraataje accediendo a Fenris con una auténtica segundilla de puñetazos, los cuales apenas si el furro pudo defender. Por fin, el último licano cayó al suelo malherido, pensando en que no veía una forma para derrotar a tan formidable adversario. Por su parte, el príncipe Seajin le reclamó que se levantara de una vez y muriera en pie. Fenris se puso de pie tambaleante y para sus adentros pidió perdón a sus difuntos amigos y familia. En ese momento, Vegeta decidió desvivir a su amigo lanzándole un último ataque de energía, el cual golpeó al licano, haciéndolo que quedara tendido en el suelo y medio incinerado. El matador sonrió sorprendido de que su oponente hubiera resistido su rayo y lo alzó por el cuello arrojándolo junto a su difunta novia para que se despidiera. Con sus últimas fuerzas, Fenris se arrastró hacia el cadáver de su compañera, pidiéndole disculpas y alcanzó a tomarle la mano, luego de lo cual simplemente se dejó abandonar por sus fuerzas y falleció finalmente. Habiendo finalizado el trabajo de limpiar aquel mundo, Radix y Vegeta, así como Nappa, se dispusieron a partir de inmediato. En las naves las cuales llegaron a esta suposición viajando a toda velocidad. Antes de partir, Radix se dirigió junto con su hermano, agachándose a este y sonriéndole con malicia, diciéndole que tras habérselo pensado bien ya no quería que los acompañase. Y todo porque este mismo no solo no había sido de ayuda, sino que resultó ser un completo estorbo para todo su equipo. Ellos no necesitaban guerreros débiles e inútiles como él a su lado. Luego de decir todo aquello, el cruel guerrero se despidió de su hermano, dándole la espalda y levantándole el dedo mientras el agonizante Goku suplicaba que no lo dejaran así. Nappa felicitó a su compañero al tiempo que añadía que este mismo tenía ganas de rematar al inútil de Kakaroto, pero que lo mejor sería que muriera lentamente. De esta forma y al borde de la muerte, Goku vio como los otros tres la abandonaban. Sacando fuerzas de su propio rencor, el guerrero de clase baja comenzó a arrastrarse hacia su propia nave. Y con mucho esfuerzo se puso de pie sujetando sus vísceras, víctima de un inmenso dolor. Goku consiguió llegar hasta su cápsula y al abordarla prometió que si conseguía sobrevivir, se aseguraría de hacerles pagar muy cara esa humillación. Con sus últimas fuerzas alcanzó a presionar el botón de despegue y la nave se elevó perdiéndose en el firmamento. Al leer los signos vitales de su tripulante, esta nave activó de forma automática el soporte de vida de emergencia para evitar que el guerrero muriera desangrado. A continuación se colocó una máscara de oxígeno en la cara y consiguió frenar la hemorragia para iniciar la animación suspendida. Todo con el objetivo de que Goku sobreviviera durante su viaje. La primera experiencia de Kakaroto fuera de la tierra no había sido para nada buena, y eso es algo que se veía a simple vista, pero no eran las terribles heridas de su cuerpo lo que más dolía, sino el hecho de que sus compañeros lo hubieran abandonado de aquella forma. Sin duda esto había sido otro duro golpe para el Seajin. ¿Qué es lo que pasará en el futuro? Todo esto lo veremos en las siguientes entregas de Saiyan Power.